Nosotros estamos, después de un año triste, porque este censo es triste, esperemos rápido el retorno y como dije antes, disfrutar a Riquelme, a Ledema, a Matías, que también volvieron, sobre todo, para ayudarnos a retornar a Primera. Espero que tengan un semestre con mucha alegría, mucha responsabilidad, pero es hora de que nos unamos, es hora de que teníamos todo por el mismo lado, es hora de que nos sintamos orgullosos del club y ojalá podamos darle, antes de 5 o 6 meses, la alegría de poder estar en Primera División y mantener el tiempo, que es lo más difícil. Así que muchas gracias por su presencia. Yo no esperaba tanto cariño, de verdad, estoy muy agradecido y es un día muy lindo para mí, para mi familia también. Me fui del club hace 18 años, hoy tengo la suerte de estar otra vez acá, de volver a recordar momentos lindos. Solamente decirles que si hoy tengo para comer, es gracias a este club que de chiquito me enseñaron. Yo pienso que el fútbol es siempre igual, que si tenemos la suerte de jugar bien, vamos a tener muchísimas chances de volver pronto. Tenemos un gran entrenador, la responsabilidad es de él, que no tiene que llegar a Primera nuevamente. Así que... Yo tengo mucha confianza en él, ya tuve la suerte de tenerlo en boca. Primero que nada, yo de bien chino voy a opinar. Y segundo, a partir de hoy, el mejor entrenador de la Argentina está acá al lado mío. Y segundo, a partir de hoy, el mejor entrenador de la Argentina está acá al lado mío. Y segundo, a partir de hoy, el mejor entrenador de la Argentina está acá al lado mío.